¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos en el próximo video! Bueno mira, ahora solo nos partiremos con algo de Ramones ¡Sigan la fiesta! Gracias por ver el video. 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 Vamos a seguir conmigo. Vamos a seguir conmigo. Vamos a seguir conmigo. Vamos a seguir conmigo. Gracias por ver el video. Vamos a seguir conmigo. Vamos a seguir.